Bienvenidos al único canal de estadísticas de números de loterías. Vamos a completar mi gente, se me había olvidado de verdad, completar lo del jala-jala de los domingos. Recuerden que cuando subimos el video faltaba todavía el número de la New York noche que sale tardísimo. Y ese número fue el 20 que salió en la New York noche el domingo. Vamos a ver entonces cuáles son los números que jala el 20 cuando sale un domingo. Los números que jala en la semana el 20. Muchos nos han escrito que todavía no entienden esto. Miren, ustedes saben que los números salen lunes, salen martes, miércoles, jueves, salen todos los días los números. El 20, por ejemplo, para poner un ejemplo, el 20 ha salido cualquier día de la semana. Pero, ¿cuáles son los números que más salen cuando el 20 sale un domingo? Cuando el 20 sale un domingo en cualquiera de las loterías viejas. O sea, ¿cuáles son los números que más salen en la semana? Me refiero a que si el 20 sale el domingo, ¿cuáles son los números que más han salido en todo su historial? O sea, todas las veces que el 20 ha salido un domingo, ¿cuáles son los números que más han salido lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo? En toda la semana, cada vez que sale el 20 un domingo. Esas son las estadísticas que tomamos. Bien, el sistema lo que hace es que busca en toda la base de datos las veces que el 20 ha salido un domingo y copia todos los números que en esa semana salieron. Y lo va agrupando, agrupando, agrupando y después entonces ya ahí saca la sumatoria de cuáles son los que más han salido cuando el 20 sale un domingo. Espero que con esta explicación, los que todavía no han entendido, pues entiendan. Son siete números porque son siete loterías. Está La Real, New York tarde y noche, Gana Más y Lotería Nacional. Está La Biblioteca, Quinella Palais y Quinella Palais. Ahí están. Son siete loterías de las viejas. Recuerden que todavía con las nuevas, a las nuevas todavía no le sacamos estadísticas porque son muy nuevas. Pero eso no quiere decir que cualquiera de estos números no salgan en las nuevas. De por sí, ya ahí pueden ver que el 41 salió en las nuevas, el 06, el 32, el 84, el 39. O sea, todos esos números han salido en las loterías nuevas. Y los que ven en amarillo han salido en las viejas. Eso es con relación al jala-jala de los domingos. Vamos a ver el 20, el 20, cuáles son los números que jala cuando sale un domingo. Ya hice el corte aquí y vamos a ver entonces, vamos a ponerle aquí el sistema que busque el 20 y que pues haga su trabajo. Miren, ya ahí lo hizo. Vamos a ver entonces, ahí está, miren. Pero déjenme mostrarles qué fue lo que hizo el sistema, miren. El sistema encontró que el 20 salió el día 21 de mayo del 2017, la primera vez, la primera vez de, de, tomando en cuenta la base de datos que tenemos, ¿verdad? Primera vez fue el 21 de mayo del 2017, del 2017. Entonces, ahí tenemos, miren aquí por ejemplo, en esta lotería, que es la real, ahí copió todos los números que salieron lunes, martes, jueves y viernes en la real. Todos los números que salieron en la New York tarde, y así con todas las loterías. Y tomó entonces todos los números que salieron, que salieron de toda esa lotería en la semana. Si ustedes cuentan, miren aquí, siete números. Ahí están. Siete números, primera, segunda y tercera. Pero él solamente, los datos, solamente, las sumatorias, él solamente las hace con los números que salen en primera. Bien. Pero el sistema, cuando encontró el 20, en esa fecha, tomó todos los números que en esta semana salieron. Cuando salió el 20, ese domingo. Miren aquí, volvió a salir el domingo próximo de ese mes, de mayo. Miren ahí. El 21 de mayo salió el 20, y después, siete días después, volvió a salir el 20, el próximo domingo. Y volvió a tomar todos los datos de esa semana. O sea, de la semana próxima al domingo que salió el 20. Bien. Ahí lo pueden ver. Entonces, ya aquí entonces sumado, ahí están ya los números que más han salido. Miren aquí, aquí están todos los números que han salido en primera y en todas las posiciones. Y pueden ver ahí que, por ejemplo, el par de siete es el número que más ha salido cuando el 20, que más ha salido en la semana cuando el 20 sale un domingo. Recuerden que cuando hablamos de semana es los siguientes siete días. ¿Bien? En este caso, como es domingo, pues entonces sería de lunes a domingo. Bien. El par de siete es el número que más ha salido en la semana cuando el 20 sale un domingo. Le siguen ahí el 75, el 40 y el 70, 71. Así que vamos a colocarlo aquí porque nos faltaron esos datos. Nos faltaron esos datos. Par de siete, siete, cinco. 40, 40, 40, que vi ahí que salió en la lotería Florida noche. ¿Y cuál más? Y el 71, 71, 71. Entonces, 71, vamos a ver si no me equivoqué. Sí, 71, sí, 71. Entonces, pueden ver ahí en verde los números que más han salido en todas las posiciones. Por ejemplo, el 71 que en primera ha salido 14 veces y en todas las posiciones 37 veces, de esas 37 veces, 14 han sido en primera. Bien. Las demás en segunda o en tercera. Y en tercera. Entonces, ya aquí tenemos completo el jala-jala del domingo y vamos a ponerle ese 71 al igual que el 24, este simbolito, que significa que el número está repetido más de dos veces. Miren ahí. Al 71 lo está jalando el 20, lo está jalando el 75 y lo está jalando el 58. De por sí es la jalea el 71 porque siempre sale, siempre sale en las estadísticas mayormente, ¿verdad? Entonces, los números que más se repiten ahí son el 24 y el 71. Ahí pueden ver ya todos los números que han salido ya en la lotería vieja y nueva. Ese 40 salió en la Florida. Vamos a ver, vamos a ver cuáles de estos números han salido. Me parece que, déjenme ver. Tenemos aquí el falde 7, 75, 40, 71. Ah, nos faltó el yin yang. El yin yang, señores. 40, 0, 1, 0, 4. 40, 0, 1 y el 0, 4. Y el 0, 4. Ahí están. Esos eran los números que faltaban. Entonces, 40, 0, 4, al revés y al derecho. Vamos entonces a colocarle al revés y al derecho. Miren, yo no le puse el símbolo aquí a los números de al revés y al derecho. Me faltaron esos 40, 0, 4. Al revés y al derecho. El 0, 1 se repite. Porque ya salió aquí y salió aquí. Se repite el 0, 1. Entonces le ponemos este simbolito. De que se repite el 0, 1. Ya salió el 10. Ustedes saben. Entonces. Mucha gente nos inscriben que cuál es el número de seguir. Yo les he dicho. Que sigan. Que si usted no puede apostar mucho. No puede ligar mucho. Dele seguimiento a los números que se repiten. Y a los números. Que tienen su revés y su derecho. Miren por ejemplo ya el 40, 0, 4. Salió en la. En la Florida. Pero recuerden que. Estas estadísticas son basadas en las loterías viejas. Dele seguimiento a los números que se repiten. Dele seguimiento a los números. Que. Que tienen su revés y su derecho. Dele seguimiento a los números que. Se quedaron de la. De la. De dejarlas a la anterior. Y se repiten ahora. ¿Ok? O se quedaron. Y aunque no se repitan. Dele seguimiento también. Claro. Los que puedan. Dele seguimiento a los que se repiten. En los dos alas. O en. O en. Estas estadísticas. Y en otras. Bien. Dele seguimiento a esos. Números. Entonces. Ya. Eso que están en. Iba a ver si uno de estos números salieron. Déjenme ver. Para el 775. Miren aquí el. 75 salió. Justamente ayer en la. Lotería. Nacional. Vamos a poner aquí un colorcito amarillo. Porque ya salió ese 75. Ahí pueden ver en amarillo. Lo que ya han salido. En apenas 3 días. ¿Ok? Y con este cosita. Con este simbolito rojo. Lo que han salido en la lotería. Nuevas. Bien. Me parece que ningún otro número se repite. Pero ustedes lo pueden chequear. Les decía que se me olvidó ponerle. Lo de. El revés y el derecho. Algunos números. Pero ustedes pueden buscarlo también. Y ponerle. Ahí. Su revés y su derecho. 1441. Lo pueden ver ahí. Están también al revés derecho. Entonces ya ustedes saben. Gente. Vamos a darle duro. Duro. A la banca. Pero. Con mucha. Con mucha. Moderación.